Esto es Miskitaki, ya estamos con ustedes amigos. Hoy estoy acompañada de una gran artista puneña, Silvia Echari. Ella es cantautora de nuestra música. ¿Cómo estás? Bien, gracias Saigua por esta ocasión de estar aquí. Feliz de estar aquí en Miskitaki. Por primera vez tenemos a Miskitaki, Silvia. Sí, por primera vez con ustedes. Gracias también a ustedes. Gracias a la invitación. Un día especial para todos. La fiesta de la ciudad de Pune. Para mí es un honor de rendirle este homenaje a mi querida tierra. Qué maravilloso, estás vestida de puneña, de una puneña elegante. Así es, y se traje la chola puneña en su fiesta realmente. Y también tenemos a nuestro invitado, Rolando Carrasco, que ha venido de puneño. Mírale qué lindo, chala. ¿Así usan los puneños? Sí, cuando van a bailar se pone el sombrerito, obviamente. ¿Cómo estás, Rolando? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo aquí dando también un homenaje a la ciudad de Puno, que tiene una música y una variedad maravillosa. Rolando Carrasco, este 10 de noviembre tienes un gran evento. Invítanos. Sí, el 10 de noviembre, el lunes, en el auditorio de Elimna, Andamos con Arequipa, Miraflores. Estamos con Quillari y Consuelo Gerí en el evento Huña y Huayna, que estamos presentando música nueva, la canción nueva en la canción peruana. Música y guitarra también. Música y guitarra, por supuesto. Estaremos escuchándote, Rolando. Gracias por venir a acompañar a una voz tan bella que yo me he quedado así, maravillada de tu voz. Silvia, muchas gracias por venir. Y cuéntanos un poquito más sobre la música puneña. Bueno, mira, la música puneña tiene tanta variedad, tanta variedad, tanta riqueza en sus marineras, en sus guayños, sus captaciones. Tenemos muchísima variedad y cómo no difundirla, ¿no? Cómo no abrazar nuestra cultura como puneñas que somos. Y déjame contarte que formo parte del dúo de las hermanas Echarri, con Miriam, mi hermana menor, que además es la primera voz del dúo. Yo hago segunda voz, me estoy atreviendo a hacer en esta ocasión primera voz, acompañada por Rolando, una gran guitarra. Y qué bueno que te haya gustado, de verdad. Sí, a mí me gustó, te escuché ensayando, pero ahora vamos a disfrutar con nuestro público esta canción que es una marinera. Marinera, con su guayño pandillero. Es especial, la marinera en Puno no es tanto como en otras regiones. En Puno es un tema de bandera, ¿verdad? Así es, porque además es la marinera más cadenciosa y más elegante que tiene el Perú. Bueno, no vamos a dejar que el público ya quiere escuchar a esta voz preciosa de Silvia Echarri, con el acompañamiento de Rolando Carrasco, en Miskitaki. En silencio escondido por fuertes latidos del corazón. Y por la madrugada las aves sustrinos cantando va, siento a mi lado tus manos, tú pelo, tu aliento, tus ojos de mí. Siento a mi lado tus manos, tú pelo, tu aliento, tus ojos de mí. Tus labios rojos, que al besarme me hacen tan feliz, dulce amor mío, iluminas todo mi existir. Ven y dime que tus sueños y tus sueños son solo para mí. Ven y dime que tus sueños y tus insomnios son solo para mí. Tus labios rojos, que al besarme me hacen tan feliz. Dulce amor mío, iluminas todo mi existir. Ven y dime que tus sueños y tus insomnios son solo para mí. Ven y dime que tus sueños y tus insomnios son solo para mí. Segunda maestra. Marinera cuneña para todo el Perú. En el silencio escondido por fuertes latidos del corazón. Cuando por la madrugada las aves sustrinos cantando va, siento a mi lado tus manos, tú pelo, tu aliento, tus ojos de mí. Tus labios rojos, que al besarme me hacen tan feliz. Dulce amor mío, iluminas todo mi existir. Ven y dime que tus sueños y tus insomnios son solo para mí. Ven y dime que tus sueños y tus insomnios son solo para mí. Otra vez. Tus labios rojos, que al besarme me hacen tan feliz. Dulce amor mío, iluminas todo mi existir. Ven y dime que tus sueños y tus insomnios son solo para mí. Ven y dime que tus sueños y tus insomnios son para mí. Así. Y ese guaynillo. Así. Así. Vamos a ver. Hoy que muy lejos te encuentras, siento tus dulces besos brotar en mi pensamiento. infinita es mi tristeza y es imposible vida poder seguir sin tu aliento. Te pido escuches mis ruegos para tener un consuelo en esta inmensa lejanía. que invade toda el alma mía, en esta inmensa lejanía, en esta inmensa lejanía. Te pido escuches mis ruegos para mí, en esta inmensa lejanía, en esta inmensa lejanía, en esta inmensa lejanía, en esta inmensa lejanía, en esta inmensa lejanía. Te pido escuches mis ruegos para tener un consuelo en esta inmensa lejanía. que invade toda el alma mía, en esta inmensa lejanía, en esta inmensa lejanía, en esta inmensa lejanía. Sigamos disfrutando de esta voz encantadora de Silvia Echari con un huayno clásico del folclor puneño, Cholitas Puneñas. ¡Gracias! 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 Puno 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 Puno, Puno Puno Tierra de Ternuras. Puno Puno, Puno Tierra de Ternuras, son tus calles pandilleras, suspiros de un amanecer. Son tus calles pandilleras, suspiros de un amanecer. Vamos a ir Eso Tus montañas, el lago que te besa Tus montañas, el lago que te besa Sus oleajes, tus gaviotas, cristales de un atardecer 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 city